Gracias a todos por su asistencia. Preocupación de la familia Llenas-Aibar ante la solicitud de alimentar condicional realizada por Mario José Redondo Llenas, el asesino del niño José Rafael Llenas-Aibar. El próximo martes 5 de noviembre de 2013, el Tribunal de la Ejecución de la Pena del Departamento Judicial de San Pedro de Macorís conocerá la solicitud de libertad condicional presentada por el interno Mario José Redondo Llenas, por supuestamente haber cumplido con los requisitos establecidos en la Ley Número 164 del 20 de octubre del año 1980 sobre libertad condicional y las resoluciones números 296-2005 y 2087-2006 dictadas por la Suprema Corte de Justicia. El solicitante, quien en el año 1996, conjuntamente con Juan Manuel Molidez Rodríguez, dio muerte a nuestro hijo José Rafael Llenas, de forma cruel y salvaje, originando uno de los crímenes más horrendos que la sociedad dominicana haya vivido, persigue que en estos momentos se le permita obtener su libertad antes del cumplimiento íntegro de los 30 años de prisión a los que fue condenado. No podemos ocultar que nuestra familia siente temor con el solo hecho de pensar que el asesino de nuestro hijo pueda ser liberado y retornar a esta sociedad a la que tanto daño ha causado sin haber cumplido en su totalidad la sanción impuesta. Ante tal posibilidad, la familia Llenas Aibar le pide a las autoridades judiciales y de manera particular al Tribunal de Ejecución de la Pena del Departamento Judicial de San Pedro de Macorís ser cauteloso y comprobar que el interno Mario José Redondo Llenas no cumple con todos los requisitos exigidos por el ordenamiento dominicano para la obtención de la libertad condicional. En efecto, el único requisito que puede exhibir dicho interno es haber cumplido la mitad de la pena a la que fue condenado, requisito que por sí solo no es suficiente para obtener el beneficio solicitado. Frente a esta solicitud del interno, es necesario recordar que en noviembre del año 1996, tres de los más renombrados especialistas en la conducta humana, a saber, el fenecido doctor Máximo Vera Goico, psiquiatra, el doctor Carlos de los Ángeles, psiquiatra, y el doctor Huberto Bogar, psicólogo clínico, a requerimiento de las propias instancias judiciales, le practicaron múltiples evaluaciones, tanto a Mario José Redondo Llenas como a Juan Manuel Morinés Rodríguez, y luego de muchas horas de estudio y discusiones científicas en relación con las pruebas practicadas, llegaron a la conclusión de que ambos internos padecen del trastorno antisocial de la personalidad, el cual es de carácter irreversible, por lo que en este caso no es posible hablar de una regeneración de la conducta. El asesinato de José Rafael no solo ha enlutado nuestra familia, sino que también ha traído dolor y sufrimiento a toda la sociedad dominicana que aún al día de hoy no se recupera del daño causado, que todavía recuerda, sufre y llora la manera en que uno de sus hijos, nuestro hijo José, con apenas 12 años de edad, nos fue brutalmente arrebatado. En tal virtud, lo único que le pedimos con fervor a las autoridades judiciales y de manera particular al Tribunal de la Ejecución de la Pena de San Pedro de Macorís es que Mario José Redondo Llena cumpla de manera íntegra la condena que le fue impuesta por haber asesinado a nuestro hijo José, para reafirmar a toda una sociedad la certeza de que en la República Dominicana se puede confiar en la justicia. Finalmente, la familia Llena Saibar quiere agradecer a Dios que nos ha dado la fortaleza, a todos nuestros seres queridos, familiares, amigos, compañeros, vecinos, allegados, a la firma de nuestros abogados, pereira y asociados, a los medios de comunicación y a todo el pueblo dominicano por sus oraciones, su muestra de cariño, su acompañamiento y solidaridad en este camino tan amargo que nos ha tocado transitar, pero que gracias a todos ustedes se ha hecho mucho más llevadero. Gracias. Gracias. Gracias.